Es una gimnasta nueva en la categoría mayor y de a poco va creciendo. Es una muy buena gimnasta, tiene una cabeza muy buena para competir. 16 años, tiene Rocío Saucedo, estuvo presente en lo que fue el primer mundial juvenil de la FIG y ya entra en acción. Exactamente. Al igual que Brisa, realizó Yurchenko con pirueta. En este caso, lo que es la posición de mortal, de embolita. Tiene un valor de partida un poco más bajo que lo que hizo Brisa, pero estuvo bastante bien ejecutado también. Se nos viene Martina Dominici. Bien, Martu acaba de realizar un Yurchenko con medio, con plancha con medio. Es un salto bastante complicado. Ella va a realizar dos saltos. En lo que es la nota Ola Round va a entrar la nota del primer salto realizado, que es el que acabamos de ver. Vamos a esperar ahora por su nota. Martina ya es la argentina clasificada para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Va a ser su debut, su estreno olímpico y por ahora la única representante nacional en ese deporte en los próximos Juegos Olímpicos. Como bien decía Vale, va a ser dos saltos Martina, porque recordemos que la calificación, tanto para el Ola Round individual como para la competencia de equipos, vale en el primer salto. Quienes aspiran a meterse en la final de este aparato deben hacer dos saltos, dos saltos que son consecutivos. Por eso Martina en este caso se dispone a su segundo salto. Lo compartimos en vivo por Deporte B. Bien, en este caso Martu hizo un Yurchenko con pirueta, el mismo salto que realizó Brisa Carraro. Fue medalla en los seis eventos femeninos, recordemos, ¿no? Los seis eventos de la mujer y los cuatro aparatos, el Ola Round individual y equipos. Fue medalla en todas las pruebas de Cochabamba 2018 y aquí en acción en vivo por Deporte B. Bien, acaba de realizar un catch-off con medio, conectado con un saco-cola con medio, Japos-Nikova-Pack. Todo eso tiene bonificación porque son ejercicios de valor que están unidos. Japos-Nikova con medio, un elemento que vale D. Ahora el Shager para cumplir justamente con el requisito de la toma de espalda. Es una serie nueva para ella. Gran vuelta con giro. Y saliendo con un doble mortal. Una serie muy buena. Como decíamos antes, es una serie nueva para Martina que la está preparando ya desde hace un año casi para poder presentar en Tokio. Si tuviese que compararla con una gimnasta, la compararía con Victoria Comova, una gimnasta rusa, por la manera en que hace gimnasia. Es muy lindo verla ella visualmente porque tiene mucha presencia, más allá de la dificultad que haga. La manera en marcar, la manera en presentarse hacia los jueces es muy lindo. ¿Y eso se adquiere, se practica, se ensaya o se trae con cada persona? Yo creo que se trae con cada persona. Obviamente se puede mejorar, pero es muy de ella su manera de marcar. Después la vamos a ver en suelo. Y también tiene una presencia muy lindo, muy lindo de ver. Visualmente es muy armónico. Brisa Carraro que también estuvo en el Mundial Junior de Hungría. Y de hecho en el Sudamericano Juvenil, que fue en Cali en 2019, fue campeona por equipos junto a Aymara Gómez, Leila Martínez, Melín Mesropián. También Brisa fue bronce en el All Around individual. También en Viga. La estamos viendo con algunas fallas técnicas, pero creo que son más por los nervios. Que por su falta de, y no por su falta de entrenamiento, porque la verdad es que es una gimnasta que entrena mucho, muchísimo. Entrena con Vanessa Molina. Una serie sin caída. Acaba de realizar. ¿Y cuán importante es eso? ¿No vale? Porque obviamente una caída implica un punto de descuento luego en la nota E. Sí, y aparte una gimnasta, una serie sin caída, también internamente a la gimnasta la hace sentir que todavía tiene para luchar, tiene para seguir peleando en lo que es la competencia. A la cual le mandamos un saludo, porque siempre está muy dispuesta a ayudar con la información, material y demás. ¿Resolvió la dificultad? Resolvió la dificultad, pero tocar el aparato tiene el mismo descuento de la caída. Vamos a ver cómo, en este caso, los jueces qué es lo que quieren hacer. De todas maneras, como decíamos antes, es una gimnasta que llama mucho la atención arriba de la viga. Recordemos que no es fácil volver de una lesión como la que volvió el una del hombro. De todas maneras, se entrenaron mucho para este torneo y obviamente se está viendo reflejado en las notas. Recordemos, ¿vale? Que hay un tiempo máximo de segundos, ¿no? Para volver a subirse al aparato, porque si no, el ejercicio se da por terminado, que son 10 segundos, ¿vale? 30 segundos. Cuando el gimnasta se cae, exactamente, arranca el cronómetro. Son 30 segundos. Bien, segunda caída para Luna. Necesita hacer una rápida desconexión para volver a concentrarse en lo que está haciendo. Pero bueno, como venimos diciendo, un año y medio sin competencias es muy difícil volver a estar ahí arriba. Ahora, recordemos que Luna no compitió ni en salto ni en paralelas, o sea que está su debut en lo que es este Panamericano. Y obviamente arrancar con viga ya lo pone bastante difícil. Y en el contexto que mencionábamos, ¿no? Operada hace prácticamente un año de la lesión en el hombro, también con una molestia muscular, con un desgarro. Es complejo, es un desafío lo que está afrontando. Exactamente. Bien, salida de doble pirueta. Es una salida con un valor C. Vamos a ver la nota de ella, vamos a esperar por esa nota. Pero bueno, ahora va a arrancar Brisa con su serie que es una obra de arte. Yo la describo así. Así que disfrutémosla. Bien, en su primer diagonal realizó un doble encarpá, un elemento que vale D, que vale 0.40. No es de mucha dificultad, pero lo realizó sin problemas. Bien, como segunda diagonal hizo una pirueta y media conectado con un plancha. Como decíamos antes, el plancha lo realiza para poder cubrir el requisito que el código estipula del mortal adelante, del ejercicio hacia adelante. Luego realizó su serie gimnástica, que también es un requisito, unir dos saltos gimnásticos. Y ahora se prepara para su tercer diagonal, que va a realizar un doble mortal agrupado. Ahí tuvo problemas en la recepción. Recordemos que pisar por fuera de las líneas blancas tiene una penalidad. En el giro lo volvió a hacer, así que eso se va a descontar de la nota final. No importa si es con uno o con los dos pies, no pueden estar nunca fuera de la línea. Exactamente. Y termina su serie con una doble pirueta. Bien, una serie artísticamente muy limpia, que llama mucho la atención. No es una serie con mucho valor de partida en cuanto a dificultad, pero fue una serie muy limpia, con recepciones muy limpias, así que obviamente eso se va a ver reflejado en su nota. Y son 90 segundos, ¿no? Que en total tienen para ejecutar la rutina. Exactamente. Son 90 segundos que parecen poco, pero cuando la gimnasta está realizando su serie realmente parece interminable por el cansancio al cual se llega en la cuarta diagonal. Con Rocío Saucedo, porque se nos viene la rutina de suelo de la Argentina. Va a comenzar entonces Rocío Saucedo, su performance en suelo. Ella también fue parte del primer Mundial Juvenil de la Federación Internacional en 2019 en tierra húngara. Fue cuadragésimo tercera en suelo, cuadragésimo segunda en asimétricas, trigésimo octava en el all-around individual. Y va a comenzar su rutina en vivo por DeporTV. Bien, la vemos realizando un rondó fliflado doble en carpa, la misma diagonal con la que comenzó Brisa Carraro. Sin problemas en la recepción. Recordemos que en este deporte todo lo que sea de más en cuanto a la recepción o en cuanto a la ejecución tiene su descuento. Es por eso que lo que se busca de alguna manera es llegar a esa perfección. Bien, realizó una doble pirueta y media, un ejercicio que tiene el mismo valor que los doble mortal, un ejercicio complejo en cuanto a la recepción sobre todo, pero la realizó sin problema. Bien, ahí hizo un plancha adelante conectado con una pirueta. Tuvo problemas en la recepción y eso obviamente se va a ver reflejado en la nota final. Pero como decíamos antes, es necesario realizar el ejercicio hacia adelante. Obviamente de gimnastas a las que les cuesta más lo que son las cosas hacia adelante, es el caso de Rocío. Bien, termina su serie con una doble pirueta y una caída que obviamente se va a ver reflejado en la nota. No fue una serie mala, pero creo que al final perdió la concentración y eso le jugó una mala pasada. Se prepara a Abigail Magistrati. Sí, con respecto a Brisa no fue una nota muy alta, pero considerando la dificultad que realizó y las dos décimas de penalización que tuvo, que parece que son pocas, pero a la hora de ver la puntuación final, dos décimas hacen la diferencia. Tuvo una nota bastante justa con respecto a lo que realizó. Se nos viene Abby Gail. Bien, este también es uno de los mejores aparatos de Abby, realiza mucha dificultad. Vamos a ver en este caso si de alguna manera armó sus series en función de no fallar o en función justamente de poder demostrar lo que más hace para buscar su clasificación. ¿Y eso lo define ella, lo define su entrenadora o el head coach o es un conjunto entre todo el equipo? Es un conjunto. Obviamente el head coach hace su aporte, pero creo que la decisión final la tiene ella y su entrenadora en base a lo que a lo que ella obviamente se sienta más cómoda y más segura. De pronto es ella la que está en la pedana haciendo su serie, entonces la decisión final debería pasar por ella. Bien, realizó un doble mortal en bolita. No es la dificultad más grande que hace ella. Creo que en este caso de alguna manera armó sus series para justamente no fallar. Pero bueno, como decíamos antes, mucho tiempo sin competir, mucho tiempo sin hacer pedana, que es algo fuerte para el cuerpo. Las recepciones. Está bien que las series estén armadas para no cargar demasiado en este momento del año. Abigail nació en La Plata, comenzó con la gimnasia a los tres años en el club Villa Elvira. Luego pasó al Everton y allí la entrenadora Julieta García la llevó a la preselección en el Senard y su vida cambió. Ya la infancia de los juegos y la gimnasia como juego pasó a transformarse en el inicio del alto rendimiento. Y la imagen ahora de Martina Dominici en suelo. Bien, finalizó con un doble en carpa. No pudimos ver el principio de la serie, pero considerando la recepción de la última diagonal, debe haber sido una serie buena. Vamos a guardar por su nota para poder saber qué fue lo que realizó. Trece puntos de nota. Una nota súper alta para lo que es este aparato. Es un aparato donde Martu se destaca por su dificultad y por su rendimiento en este aparato. Desde ya les ofrecemos disculpas a toda nuestra audiencia. Pero como repetimos y hemos dicho a lo largo de toda la mañana, las fallas son de origen y desde acá siempre tratamos de resolver esos problemas.